Música Vale, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver un vídeo, un vídeo que tiene que ver con el tema de hoy. Es un vídeo cortito, pero vamos a verlo antes de empezar. Vienen a por su recompensa. Oye, ¿y esto es por qué van a la cámara lenta? Shhhhhh. Música Vale, en este vídeo acabamos de ver a cuatro runners. ¿Alguien sabe lo que son runners? Corredores. Lo que pasa que en inglés como que queda más cool, ¿no? Todo en inglés parece que suena mejor. Son corredores de toda la vida, ¿no? Hemos visto a estos cuatro runners, todos sudados, todos cansados, que acaban de llegar al bar a por su recompensa, ¿no? Están súper felices, súper satisfechos porque cumplieron con su carrera y ahora vienen a disfrutar de su premio. El running, que es correr, básicamente, se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Hace un tiempo ver a alguien corriendo por la calle era un poco sospechoso, ¿no? O bien tenía mucha prisa porque se le escapaba la guagua o alguien lo estaba persiguiendo o había robado algo o tenía mucha prisa por llegar al baño de su casa porque no aguantaba más. No, era como un poco sospechoso. Pero ahora ver a gente corriendo por la calle es de lo más común. Solamente tienen que irse allí a la avenida. Hay un montón de gente corriendo. Y lo normal cuando uno empieza a correr es tener un objetivo. Es muy raro eso de voy a correr por correr, sin sentido ninguno, a no ser que sea Forecam. ¿Alguno ha visto la película de Forecam? Es súper vieja, o sea, pero yo creo que casi todo el mundo la ha visto. Un día, Fore estaba sentado en el porche de su casa y empieza a correr y a correr y a correr. Y así se pegó tres años corriendo y corriendo sin sentido, sin ningún objetivo, simplemente por correr hasta que un día de repente se paró en seco, pensó que estaba demasiado cansado y volvió a casa. Pero como les digo, lo normal es tener un objetivo. Algunos corren por postureo, ¿no? Por sacarse la foto porque el running está de moda, vamos a sacarnos el selfie porque es lo que toca. Otros porque les gustan las mallas y les gustan los colores fluorescentes y chillones y van por ahí que parecen unos pinceles. Otros lo hacen por salud, porque el médico le dice, o corres o te oxidas. Tú verás lo que haces, estás hecho polvo. Otros lo hacen por placer, porque les gusta sufrir, les gusta el deporte. Otros por bajar de peso, ahí ya es que no te queda más remedio. Y otros, como el último que entró en el vídeo, el del pelo largo, lo hacen por arrastrado, pero aún así lo intentan. Y hoy vamos a hablar acerca de correr. Y como ven, este es un tema que yo domino un montón con este cuerpecito fitness que yo tengo. O sea, no sé por qué se ríen. Pero es un tema que vamos a estar tratando hoy. Vamos a ir primeramente a segunda de Timoteo 4, del 5 al 8. Aunque lo vamos a proyectar también, si quieren buscarlo, porque no sé si se ve muy bien la letra o no. Segunda de Timoteo 4, del 5 al 8. Dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Vamos a ponernos primeramente en contexto sobre esta carta. Que la escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió. Y luego ya volvemos a lo del tema de correr. Esta carta fue escrita por Pablo y era dirigida a Timoteo. Pablo y Timoteo se conocieron cuando Timoteo era muy, muy joven. Eunice y Loida, que eran la madre y la abuela de Timoteo, se habían encargado de enseñarle acerca de las escrituras, enseñarle un montón de cosas. Pero Pablo, como vio que era un chico que estaba interesado, un chico que estaba despuntando, lo cogió y lo discipuló durante muchos años él mismo. Después empezó a llevárselo a las misiones, empezó a acompañarlo, a colaborar. Hasta que hubo un momento en el que la iglesia de Éfeso estaban habiendo algunos problemas. Entonces Pablo envía a Timoteo allí para pastorear, para poner un poco de orden. Había un grupo dentro de la iglesia de Éfeso que se estaba dedicando a enseñar mal acerca de muchos temas. Había muchas historias, que si Jesús está en contra del matrimonio, que si Dios odia a las personas que comen carne. Y después había otro tema que era bastante importante. Y entre ellos estaba el de la resurrección. Ellos simplemente no creían en la resurrección física del cuerpo. Ellos no creían que eso fuese posible. Para ellos eso era una locura. Ellos decían que el espíritu es bueno, pero la carne es mala. O sea, eso no tiene salvación posible. Ellos decían que la resurrección de los creyentes ya había ocurrido. O sea, no tenían por qué esperar a la resurrección. Eso ya había ocurrido en un plano espiritual. La única resurrección que ellos reconocían era la de estar muertos al pecado y ahora vivimos para la santidad. Muertos al pecado y resucitados para ser santos solamente en el plano espiritual. Y esto pues estaba llevando al resto de creyentes a abandonar su fe. Estaban abandonando la esperanza futura de la resurrección. Estaban abandonando la esperanza futura de una nueva creación. Estaban negando también la resurrección corporal de Jesús. Y si Jesús no resucitó, nuestra predicación, todo lo que creemos es en vano. Porque la resurrección es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Porque no tiene sentido predicar a un Cristo que simplemente murió, que fue buena persona, que hizo muchas cosas buenas por mucha gente, pero que no resucitó. O sea, eso no tiene sentido. Nuestra esperanza y nuestra fe sería inútil si Jesús no hubiese resucitado. ¿Por qué? Porque nosotros seguiríamos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Esta falsa enseñanza acerca de la resurrección era contagiosa. Muchos habían desanimado, muchos habían abandonado la fe a causa de ello. Y cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, lo hace desde la cárcel. Él está encarcelado en Roma y ya es un anciano. Y es un anciano que está enfermo y que ya lleva como 30 años de ministerio. Y le está pidiendo a Timoteo, una de las cosas que le pide es, ven a verme, ven a verme porque ya lo que me queda es poco tiempo. Y esta carta es un llamado a aceptar el llamado. Es un llamado a comprometerse aún más. Y Pablo le escribe esta carta para que Timoteo, cuando la lea y la relea y la vuelva a releer, pueda saber una y otra vez qué es lo que se espera de él. En poco tiempo, Pablo ya no iba a estar. Y toda la responsabilidad iba a recaer sobre Timoteo y sobre otros que estaban comprometidos. Y tenían que ser fieles en conservar la sana enseñanza y en predicar la palabra de Dios tal y como se les había enseñado. No añadiendo cositas nuevas de la cultura, sino que tenían que permanecer fieles. La relación entre Pablo y Timoteo era una relación muy fuerte. Sabemos que Pablo no estuvo casado y no tuvo hijos, pero para él, Timoteo era como su hijo espiritual. Y no tenemos una carta de vuelta, no tenemos una carta de Timoteo a Pablo contestándole. No la tenemos. Y no sabemos qué fue lo que contestó o no sabemos cómo fue que reaccionó, porque no lo dice en ningún lado. O qué estaba sintiendo cuando leía esas palabras. Pero yo me imagino que sentiría una profunda tristeza. Porque cuando se despidieron la vez anterior, Timoteo estaba llorando porque le dolía esa separación. La relación entre ellos dos era súper estrecha y Timoteo acabó llorando. Así que me imagino que ahora lloraría otra vez. Porque estaba hablando de una separación que no era temporal. Sino Pablo le estaba diciendo, me voy a morir, me queda poco tiempo. Y encima, no solamente estaría súper triste porque se iba a morir, sino que habría sentido también todo el peso, toda la presión de la carga que iba a caer sobre sus hombros. ¿Tendría miedo? ¿Ustedes piensan que Timoteo tendría miedo? ¿Sí, no? No creo que Timoteo fuera de goma. Tendría miedo. Yo me imagino que tendría miedo. Y aunque Timoteo ya era pastor, Pablo le seguía escribiendo para que no se desanimara. Porque seguir a Jesús siempre implica riesgo y tensión. Seguir a Jesús implica un costo muy alto. Y Pablo eso lo sabía súper bien, ¿no? De otra cosa a lo mejor no sabía. Pero de que seguir a Jesús y que estar comprometido tiene un costo, él lo sabía. Sabía que la vida cristiana es como una carrera en la que se sufre mucho, mucho, pero también vale mucho, mucho la pena. Por esto le escribe algunos consejos a Timoteo, no solamente para que sepa cómo correr esa carrera, sino para que pueda terminarla. Y vamos a ver estos seis consejos que Pablo le da en forma de acróstico. No sé si ya lo pasaste, Airon. Vamos a verlos en forma de acróstico, con esa palabra correr. Cada letra de esa palabra significa un consejo que Pablo le da a Timoteo. El primer consejo que le da es céntrate, céntrate, ubícate, ubícate. No te distraigas, no te me vayas detrás de las moscas, céntrate. En segunda de Timoteo 2.8 le escribe, Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Y ya hemos hablado acerca del contexto en el que se escribe esta carta y de los falsos maestros que estaban enseñando mal acerca de la resurrección. Y Pablo le está recordando a Timoteo, nosotros predicamos a Cristo resucitado. Cualquier otra cosa no es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Predicamos a Cristo resucitado. No te dejes envolver con las enseñanzas de estos falsos maestros. Recuerda y predica el Evangelio tal y como te lo enseñé. Porque si perdemos el foco de la resurrección, la carrera de la fe, es que no tiene sentido. Si no hay vida después de la vida, ¿qué sentido tiene correr esta carrera? ¿Qué sentido tiene esforzarnos? ¿Qué sentido tiene sufrir? O sea, si no hay vida después de la vida, vamos a disfrutar que la vida son dos días y después nos vamos a morir y se acabó todo. No tiene sentido. En otras versiones, Pablo le escribe a Timoteo, permanece sobrio. ¿Sobrio es lo contrario de qué? De ebrio, de borracho, ¿no? Y cuando uno está borracho, ¿qué le pasa? Pierde el tino, no sabe ni cómo se llama, dice un montón de tonterías, a unos le da la risa floja, a otros le da por hablar verdades que a lo mejor estando ebrio, sobrio, ni siquiera se atrevería. Pasan un montón de cosas, ¿no? Cuando uno está borracho. Sobre todo pasa que no podemos mantener el equilibrio, ¿no? Nos vamos para los lados. Y él está diciendo eso, mantén el equilibrio, mantente alerta. No te dejes embriagar por los cuentos de esos falsos maestros que están enseñando acerca de la resurrección. No pierdas la cabeza bajo ninguna circunstancia. Está diciendo Timoteo, usa la cabeza. No te dejes guiar por el corazón y por los cuentos de vieja, dice en alguna versión que leí por ahí. No te dejes comer la cabeza por los cuentos de vieja. El segundo consejo es, obedece tu llamado. Si vamos al capítulo 4, versículo 2, vamos a ver a qué llamado se está refiriendo, ¿no? Porque el llamado es como una cosa muy amplia. Pero hay un llamado específico para Timoteo. Le dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Su llamado es predicar la palabra de Dios, sea que a la gente le guste lo que está diciendo o que no le guste. Sea que es un momento muy conveniente o que sea un momento muy inconveniente. Sea que le venga bien a Timoteo en ese momento o que no le venga bien. Le está diciendo que su llamado es predicar la palabra de Dios en todo momento. Su llamado es corregir, reprender, animar y enseñar a otros. Y qué bueno que Pablo lo deja por escrito, ¿no? Porque a lo mejor todos no tenemos el llamado específico de Timoteo a pastorear. Pero sí que tenemos el llamado de predicar donde quiera que estemos. Y muchas veces se nos va la olla, ¿no? Se nos olvida. Y qué bueno que esté escrito para que podamos recordar qué es lo que tenemos que hacer. El tercer consejo es resiste. No tengas miedo de sufrir por el Señor. La vida cristiana no es fácil. Y es menos fácil todavía cuando te comprometes con el servicio. Servicio y sufrimiento van de la mano. Así que si estás pensando en servir al Señor, te animo. Pero agárrate porque vienen curvas. Servicio y sufrimiento siempre van de la mano. Y como veíamos esta semana en los grupos 242, Pablo estaba dispuesto a ser encarcelado, a ser maltratado, a ser perseguido por la causa del Evangelio. Resistió las adversidades. Avanzó a pensar de todas las circunstancias porque la meta valía la pena. Y no es para nada cómodo vivir en tensión. Pero Dios tiene un propósito con esta tensión que tenemos que vivir, con este sufrimiento. Porque pasar por las dificultades nos obliga a buscar a Dios. Nos obliga a ir a Él buscando una respuesta. Buscando su ayuda. Buscando su poder. Es necesario que pasemos por sufrimiento. Es necesario que pasemos por cosas difíciles. Difíciles porque si nosotros pudiésemos hacer todas las cosas, que guay, ¿no? Podríamos hacer de todo y no necesitaríamos a Dios para nada. Nos bastaríamos con nosotros mismos. Pero no es así porque esto nos obliga a mirarlo a Él. El ejemplo que Jesús nos enseña es que el camino hacia la gloria es un camino de sufrimiento. Pero también nos asegura que el sufrimiento en nuestras vidas no está ahí por casualidad. No es que lo ponga, diga, un poquito de sufrimiento en la vida de Marta. Así como hace el chef ese. Así. Para darle un poco de dramatismo al asunto. No tiene nada que ver con eso. El sufrimiento nos hace perfeccionarnos y nos hace parecernos cada vez más a Jesús. En segunda de Timoteo 2.1, Pablo le recuerda una cosa a Timoteo, una cosa que es importante. Le dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. No le dice, sé fuerte por ti mismo porque tú lo vales, Mr. Wonderful. Tú puedes todo de aquí a la luna y más allá. Las chorraditas estas que ponen en las carpetas de Mr. Wonderful, ¿no? Le dice, sé fuerte por medio de la gracia de Cristo Jesús. Sé fuerte por la gracia porque la vas a necesitar. O sea, eso no está puesto ahí por casualidad. Vas a necesitar la gracia cada día de tu vida. Y necesitamos ese favor de Dios, aunque no nos lo merezcamos. A veces parece que sí, que nos creemos que no lo merecemos. No nos lo merecemos. Pero Dios nos lo da y por eso se llama gracia, porque es gratis, es inmerecido. Tenemos que depender de esa gracia cada día y no depender de nuestras propias fuerzas. Y muchas veces vamos a ser tentados a desmayar precisamente por eso, porque lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. En el boxeo, cuando el entrenador ve que su boxeador ya está al límite, que no puede más, lo que hace es tirar una toalla delante del árbitro para que el árbitro ya detenga el combate y así se le da la victoria al contrincante. Y si tiras la toalla en tu carrera de la fe, pues déjame decirte que estás frito, porque le estás dando la victoria al enemigo. En segunda de Timoteo 2.5 dice, así mismo, ninguna atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y esto, pues, parece muy obvio, ¿no? A veces leemos obviedades que decimos, ¿para qué pones eso ahí? Claro que si no cumples las reglas, ¿cómo vas a ganar la carrera? Si quieres el premio, tienes que seguir las reglas, es lo que dice. Si quieres el premio, tienes que terminar la carrera. Y parece simple, pero no lo es, porque muchas veces nos vemos tentados a eso, a tirar la toalla. El cuarto consejo es reparte, comparte la buena noticia. Timoteo tenía que predicar, porque predicar es esparcir la semilla de Dios. O sea, está muy bien que atesoremos la semilla, la palabra de Dios en nuestros corazones. Está muy bien que la hagamos nuestra, pero lo que no está muy bien es que nos quedemos con todo ese paquete de semillas y lo abracemos eternamente, porque esto es mío para mí y no es para más nadie. La buena semilla nos ha sido dada para ser repartida. Y ya si la gente se convierte o no, pues eso ya no es asunto nuestro, eso es asunto de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es repartir esa semilla. Y quizás en algún momento las personas que han tenido la oportunidad de escuchar puedan convertirse. El quinto consejo es ejecuta. Ejecuta en el sentido de lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Ponte en marcha. No te quedes solamente con todo lo que te enseñé, con todo lo que aprendiste, con el conocimiento teórico, sino pon tus dones a funcionar. Cumple con tu misión. Luchar por el Evangelio fue difícil. Y Pablo no está diciendo que no, pero él reconoce que es el mejor tipo de vida, el mejor estilo de vida que él podía haber elegido. Él estaba llegando ya al final de sus días y sentía que se había derramado al 100%, como cuando coges una toalla y la exprimes así y sale hasta la última gota. Sentía que había aprovechado sus días y había cumplido con esa misión que Dios le había dado. Había dado todo por la causa. No se quedó ni un poquito para él. Lo dio todo. Pero no lo dio con pena de, ay, ahora me van a estar dando latigazos otra vez, ahora me van a meter en la cárcel otra vez, ay, qué pereza me da. No, lo dio todo. Y lo dio con alegría, porque si recordamos en la cárcel, él lo que estaba era cantando. Cantando. Dio todo con alegría. Porque se había entregado a sí mismo como una ofrenda a Dios. Hizo lo que tenía que hacer. Peleó la buena batalla. No una batalla cualquiera. La buena batalla. La que vale la pena ser peleada. Y estaba a punto ya de terminar su carrera. Había permanecido fiel. Y fiel en dos sentidos. Fiel porque continuó con su llamado y obedeció. Y fiel porque no se desvió del mensaje que se le había sido entregado. Pablo perseveró hasta el último día de su vida. Pero aún hay más. No solamente le dice, Timoteo, va a ser súper difícil. Pero oye, anímate. Y sigue. Y corre. Y dale duro. Sino le dice que hay un final. Y al final es cuando viene el premio. Habla de ese premio. De esa corona de justicia. Y en el tiempo de Pablo, lo que entregaban a los ganadores, en símbolo de victoria, era una corona de laurel. Esa corona simbolizaba victoria. Pero era una corona que se iba a echar a perder. El premio que él estaba esperando, el premio del que estaba hablando, era un premio que valía la pena de verdad. Un premio que no se iba a corromper. La corona que iba a darle el juez justo. Porque muchas veces los árbitros y los jueces aquí en la tierra se pueden equivocar. Y pueden premiar al que no es, ¿no? Pero el juez justo va a darle a cada uno lo que le corresponde. Y lo que Pablo le está queriendo decir a Timoteo, en resumido, es, es difícil. Pero puedes llegar a la meta. Sí que se puede. ¿Quieres el premio, Timoteo? Pues tienes que terminar la carrera. Tienes que llegar a la meta. Y vamos a ser muchas veces tentados a tirar la toalla. Y es precisamente el contexto de la carta a la que se le escribe a los hebreos. Ellos estaban siendo desalentados. Estaban sintiéndose mal. Estaban con ganas de tirar la toalla. Y el autor, pues, les escribe para darles ánimo. El autor de hebreos nos lleva por todo el capítulo 11. Y a ese capítulo 11 se le conoce como la galería de los héroes de la fe. Y nos lo podemos imaginar como si fuera un pasillo súper largo, todo lleno de cuadros por los lados, ¿no? Y nos va diciendo, mira aquí Abel, mira la historia de Abel, mira Enoch, mira Abraham, mira Sara, mira todas las cosas que pasaron, mira todos los profetas, mira todas estas historias de personas que permanecieron fieles. Pero también hay cuadros de creyentes anónimos. Hay muchas historias distintas, unos más fieles, otros medio que les costó un poquito más. Hay muchas historias distintas, pero todos, cada uno de ellos testifican que sí se puede. Y me encanta el versículo 34 de Hebreos 11, donde dice que la debilidad de alguno de ellos se convirtió en su fortaleza. No está diciendo, esta gente están aquí expuestos porque son perfectos, sino porque Dios, por medio de su gracia, les dio fortaleza en su propia debilidad. El autor de Hebreos, después de mostrarnos todo este pasillo de cuadros y de historias, pues nos lleva al capítulo 12 de los versículos 1 al 3. Y dice, Todos ellos, todos los que estaban en la galería de la fe, ya corrieron sus carreras. Y ahora, como si esto se tratara de un estadio y nosotros somos los que vamos a correr, ellos están sentados en las gradas como espectadores. Con su vida nos enseñaron que sí, que es posible. Pero también nos enseñaron que tenemos que quitarnos de encima todo el peso que nos impide correr las cosas que nos van entorpeciendo. Tenemos que dejar de cargar con cosas que a veces nos gustan mucho, mucho, pero que nos están distrayendo del objetivo. De cargar con relaciones tóxicas, tenemos que dejar de cargar con miedos, con complejos, con comparaciones, con mala alimentación espiritual, con falta de reposo. Porque para correr hay que estar bien alimentado y bien descansado. Para los griegos y los romanos, como les decía antes, la corona de laurel era el símbolo de victoria. O sea, que te pusieran una corona de laurel en la cabeza, eso era lo más grande. Hoy son otros premios, pero en esa época eso era lo más grande, una corona de laurel. Y así se les premiaba a los atletas, a los poetas, a los guerreros. Y era un reconocimiento delante de todo el mundo por los méritos propios, ¿no? Y si lo pensamos, ¿cuál sería tu corona de laurel? ¿Por qué mérito propio te gustaría ser premiado? Quizás sea tu posición económica, a lo mejor quieres ser reconocido por tu título, porque oye, bien que te lo has estudiado y lo has peleado y has invertido horas y dinero en ese título. Quizás el motivo de orgullo sea tu trabajo. O quizás solamente estás esperando el reconocimiento de los demás para sentirte aceptado. Y a veces nos comportamos como tontos. Nos queremos aferrar a muchas cosas que quizás nos van a dar esa gloria pasajera, ese reconocimiento delante de todo el mundo por los méritos propios. Queremos tener esa fama y ese reconocimiento, pero eso nos está distrayendo de lo que de verdad importa. Y volvemos al punto uno. Céntrate, ubícate, déjate de estar pajareando con cosas que te están distrayendo. Tenemos que renunciar a la corona de laurel para conseguir una corona eterna, una corona que no se va a echar a perder jamás. Terminaremos nuestra carrera con éxito si no perdemos el foco, porque si perdemos el foco nos vamos a desanimar. Si miramos a Jesús y lo tenemos como ejemplo, vamos a poder terminarla. Jesús aguantó todo lo que le echaron encima, soportó la cruz con todo lo que eso conllevaba. Y lo hizo solo pensando en que lo mejor estaba por venir. No solo para Él, sino para todos nosotros. Lo mejor está por venir. El sufrimiento era una cosa que iba a ser pasajera, pero la gloria es eterna. Pensar en su ejemplo nos va a dar fuerza para llegar hasta el final. Y el último consejo que le da Pablo a Timoteo es reta a otro. Y esto lo podemos ver en el versículo de Segunda de Timoteo 4, 8. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y más que un consejo, es como un reto, ¿no? Le está lanzando el challenge. Pero le dice, me espera el premio. Pero el premio no es solamente para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Estamos esperando con anhelo su venida? ¿O estamos aferrándonos a esta vida de no me quiero morir, tengo muchas cosas aquí que me gustan? Vamos a ver, tampoco tenemos que estar deseando la muerte como si fuéramos unos desgraciaditos. Pero, ¿estamos esperando con anhelo la venida del Señor? Pablo no es el único que va a recibir el premio por su trayectoria. Jesús va a premiar a todo el que termine su carrera con éxito. Te va a decir, bien, buen siervo y fiel, como escuchábamos hace unos cuantos domingos. Pasa a la fiesta, a la fiesta con tu Señor, ¿no? El reconocimiento de Dios va a ser el premio máximo. Es importante que podamos permanecer fieles hasta el final. Y que esta fidelidad no solamente nos ayude a llegar a la meta, sino que inspire a los demás. Pablo ya está anciano y está pasándole el testigo a Timoteo. Y nosotros tenemos que retar a otros que vienen detrás, quizás sean más jóvenes que nosotros. Pero bueno, no importa, vienen más atrás en esa carrera de la fe. Y tenemos que animarnos unos a otros a continuar. Sigamos corriendo, porque si estamos aquí y estás respirando, es porque todavía estás en esa carrera. Tu carrera no ha terminado, no ha llegado al final. Y no es una carrera que se pueda correr en solitario. No es, ay, yo vivo mi vida cristiana y yo corro, 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 corro y no miro ni para los lados. No es una carrera para correr en solitario. Así que no solamente te quiero retar a que sigas adelante, que no tires la toalla y que termines tu carrera. Sino quiero retarte a que inspires a otros con tu propia carrera, que los retes a poder hacer lo mismo, a terminar la carrera con éxito. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque siempre que abrimos la Biblia, Señor, Tú nos hablas a través de ella. No importa cuántas veces hayamos leído el mismo pasaje una y otra vez, siempre tienes algo distinto que decirnos, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar centrado, Señor, a obedecerte, a correr esta carrera, Señor, de la fe, no perdiendo nunca el foco, Señor. Te pido que no solamente nos ayudes a terminarla con éxito, Señor, sino que nos ayudes a inspirar a otros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a darnos cuenta de que no podemos hacerlo por nosotros mismos, Señor, sino que necesitamos cada día de tu gracia, Señor. Te necesitamos para poder llegar al final. Te damos las gracias por todas las cosas que nos dejaste escritas, Señor, para que podamos recordarlas y podamos seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén.